El Comité de Defensa de Montegalego ha acordado llevar ante la Fiscalía todas las deficiencias que han encontrado en el servicio de incendios que tiene en marcha la Junta de Galicia. Así lo decidían en el transcurso de una reunión en la que participaron fuerzas sindicales, presidentes de asociaciones de montes y representantes políticos y vecinales. Entre las deficiencias está la falta de planes de prevención de riesgos. El Comité denuncia que no hay prevención antes del verano y aseguran que el 70% del presupuesto destinado a prevenir está sin gastar. Ahora anuncian que pondrán en marcha una campaña de movilizaciones en contra de la política de la Junta en materia de incendios.